Días que no la ven, cerró su Face, no contesta llamadas, no contesta mensajes. O qué tal si la tanda la hizo tu prima. Llegas con ella y te dice, pues primita, pues no completé la tanda todavía. ¿Te imaginas? Y tú ya tenías planes. Entonces, la forma de ahorrar a través de tandas tampoco es la más adecuada. Después, ¿qué tenemos? Pues contamos con los bancos y con las instituciones financieras, como también cajas de ahorro. Aquí lo que se requiere, entonces, es de mucha constancia y mucha paciencia, además de un mayor capital, para que tú puedas generar mejores ganancias. O sea, a mayor dinero, mayor ganancia. Las ventajas de estas instituciones y bancos es que es una forma de ahorrar muy segura y que al estar reguladas por las autoridades, respaldan tus ahorros. Y son la principal base para dar el siguiente paso. Invertir. Invertir es la mejor forma de ahorrar que nosotros podemos decirte. Pero, ¿qué pasa con la inversión? Ah, pues me vas a decir, pues para invertir necesito tener liquidez, o sea, capacidad financiera para iniciar una inversión. De acuerdo, entonces nos regresamos al punto anterior, ahorrar a través de un banco, ¿no? Y una vez que ya tienes cierto capital, entonces puedes comenzar a invertir. Y entonces, la siguiente parte, cuando hablamos de invertir, te vamos a compartir cuáles son las mejores formas de invertir. Esto es dedicar tus recursos para alcanzar el objetivo que tú te plantees. La mejor forma que tú tienes para poder invertir tu dinero es en tu educación. La educación es altamente rentable. Tu educación no se pierde. Tu educación se puede acrecentar. Te prepara mejor para el futuro. Y se dice incluso que la inversión en educación es mucho mejor y mucho más alta que invertir en la bolsa. El Nobel de Economía, James Heckman, incluso nos dice que el invertir en la niñez, en los niños, en los fárvulos, es muchísimo más rentable para un país que la propia inversión en los mercados financieros. Y tiene lógica, ¿verdad? Nuestros países están hechos de jóvenes, entonces niños preparados para el futuro, niños capaces de generar ideas, industrias y sacar objetivos. Tiene lógica que pueden fortalecer a un país. El siguiente punto que te invitamos a invertir es en tu salud. Has escuchado seguramente que sin salud nada se puede hacer. En nuestro país, desafortunadamente, sabemos que la mitad de la población, cuando está enfermo o se enfrenta a una situación médica, pues sale de su bolsa el pago de todos estos gastos. Y sabemos que una enfermedad o un accidente que nunca está previsto, ¿verdad? Pero que sí estamos, no estamos exentos de poder tenerlo, puede llegar a acabar con la economía e incluso con el patrimonio de una familia. Aquí, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, te ayuda con estos gastos imprevistos. Aunque, como decimos en nuestro país, no tenemos esta cultura de pensar en la salud. Por eso es importante invertir en ella. Además, mientras más tiempo tú pases asegurado, estarás más respaldado a largo plazo en caso de que tengas un padecimiento grave o en caso de que haya una situación imprevista con la familia. Otro de los temas que nosotros te recomendamos en invertir se llama tecnología. Y con esto te vas a sentir seguramente muy, muy identificado. Bueno, sabemos hoy que la tecnología nos facilita el acceso a la educación. Somos nosotros hoy en día testigos de esto. Bueno, lo que hoy estamos haciendo, esta charla que estamos teniendo y durante ya casi dos años muchas de estas clases las has recibido y las sigues recibiendo en línea, ¿verdad? Entonces, pues la tecnología mejora los procesos incluso administrativos de los trabajos. Hoy, ahora, cuando te titules, ya no vas a recibir el título que recibieron tus papás o quizá alguno de tus hermanos. No, hoy vas a recibir tu título por correo electrónico y lo vas a poder imprimir. Imagínate qué tal. También la tecnología, pues, ha crecido en procesos industriales, en la medicina. Hoy una cirugía mayor incluso ya no se hace como aquellas tan agresivas. Puede ser a través de la paroscopía y sigue avanzando la medicina. Hemos escuchado que ya se están trabajando en crear órganos, órganos artificiales. Imagínate hasta dónde vamos a llegar en la parte de salud. El home office también es algo que vino a revolucionar. Seguimos y continuamos trabajando muchas oficinas desde casa. Cuando antes era impensable el que pudiéramos trabajar o realizar nuestro trabajo administrativo. Hoy, más del 80% del trabajo se sigue realizando en home office. Y la parte más importante de la tecnología o uno de los puntos más importantes es la comunicación. ¿Recuerdas cómo antes de que todo esto pasara con esta pandemia, pues, probablemente, el ir a visitar a un familiar pudiera llevar más de un año o mucho más tiempo o quizá algunos meses? Y hoy, con la tecnología, tú lo puedes ver todos los días o con la frecuencia que quieras. Si no, lo puedes tocar, pero sí puedes platicar y hablar con él. Entonces, la inversión en tecnología también es importante. Después de esto, el otro tema en el que te invitamos a invertir es en seguridad. Ya sea que tu objetivo sea o no ser un viejito pobre o un viejito bien, o sea, si estás pensando llegar a esa edad, es importante que pienses en la seguridad. Las personas que son muy importantes para ti seguramente quieres que nunca sufran por no poder cubrir gastos generados por una enfermedad, desde un dolor de muelas o inclusive una cirugía de urgencia. ¿Tú has pensado alguna vez en los gastos que surgen cuando un familiar fallece y no estás preparado para ese momento? ¿La familia no se previno? ¿O cuando hay un evento climatológico o un evento que no está en tus manos, como un incendio, un terremoto, un huracán, que ahora cada día son más frecuentes, una tormenta eléctrica? La verdad es que nadie quisiera eso, pero muy poca gente se prepara. Hoy los seguros han evolucionado y te ofrecen precios y beneficios excelentes. Lo único que tienes que hacer es buscar el que mejor se adapte a las necesidades y a lo que tú planifiques para tu futuro. Pero invertir en seguros es una de las mejores inversiones que puedes hacer. El siguiente punto es invertir en tu patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio, pues en palabras simples, sería que tú hagas un conjunto de bienes. Esto puede ser desde obtener una casa o varias casas, terrenos, coches, joyas, oro incluso, ya que todos estos generalmente aumentan su valor. Entonces, al aumentar su valor, tu patrimonio crece, te permite incrementar tu dinero. Hoy tenemos también, tú sabes, seguramente de plataformas de inversión que puedes encontrar. Aquí se dedican a invertir desde la construcción hasta préstamos personales o préstamos a empresas. Te aceptan inversiones pequeñas, desde inversiones pequeñas, medianas y grandes, y son altamente seguras. Solamente hay que informarse muy bien cuáles son estas plataformas que te dan esta seguridad. Y luego, el otro punto a recomendar para que tú inviertas es en el emprendimiento. Y emprender depende de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de emprender, la verdad es que es una gran satisfacción personal. Estas ventajas de no tener un jefe y poder generar mayores ingresos. El que no dependas de un sueldo, sino que tú tengas los objetivos trazados de lo que tú quieres ganar. Para esto, el objetivo, claro, es poder aumentar tus ingresos, que son generalmente limitados cuando trabajas para un negocio de otra persona. Entonces, hasta aquí te estamos platicando de cuáles son las mejores formas de invertir. Hablamos de hábitos, hablamos de ahorro, hablamos de inversión. Y muchas veces podríamos confundirnos que se trata solamente de invertir, hacer negocios. No. Para que tú tengas solidez, para que tú realmente estés preparado, protegido para tu futuro, tienes que invertir en todos estos puntos que te acabamos de hablar. Sin salud, recuerda que no puedes hacer nada. Sin educación, pueden no ser tan acertados o asertivos tus decisiones. Entonces, crear toda la plataforma que tú necesitas de manera personal para poder llegar a alcanzar estos objetivos que te traces. Todo nace de una meta. Entonces, nuestro hábito de ahorrar generalmente va a empatar con nuestra personalidad y con la manera que queremos vivir nuestras vidas. Sabemos que el ahorro definitivamente es una manera de conseguir vivir a tu manera. Y la manera de ahorrar con la que nosotros nos sintamos más cómodos encajará con tu personalidad. Por eso, no hay formas de ahorro mejores que otras. Realmente lo que hay es formas de ahorro más adecuadas según tu manera de ser y según tus objetivos. Pensar en el desempleo que hoy se ha acrecentado en nuestro país, situaciones personales o de salud generalmente van a poner en riesgo tu estabilidad financiera. Así es que la mejor manera de estar preparados es, como dijimos, es invertir. En qué? En tu educación, en tu salud, en tu seguridad, en la tecnología, en tu patrimonio y en el emprendimiento. La educación no se termina. Tu salud te va a ayudar a poder hacer todo lo que quieras. Recordamos que sin salud es difícil avanzar. La seguridad te va a prevenir para el futuro, para situaciones que no consideras que pudieran pasar, pero que siempre tenemos riesgo de pasar. La tecnología también nos va a mantener al día comunicados a la vanguardia y poder tomar todas las decisiones en un momento dado y oportunidades que se presenten. Tener un patrimonio también te garantizará estabilidad en tu familia, en ti y también te va a permitir que puedas emprender muchos de esos sueños o muchos de esos objetivos que hoy te propones. Y para todo esto tendrás que iniciar estableciendo metas. La pregunta es, ¿hoy tienes ya claras tus metas? ¿Habías pensado que la inversión no es nada más en un negocio, sino que la inversión más importante es en ti, en tu persona? ¿Tienes ya la meta con la que iniciarás? Esas son preguntas que dejamos. Bueno, y vamos a pasar, vamos a darle tiempo a una dinámica. ¿Cuál es esta dinámica, Edgar? ¿Cómo van a participar nuestros invitados a esta charla? Fíjate que por cuestión de tiempo vamos a tomar la lectura de algunas preguntas que nos han hecho ya directamente los participantes. Vamos a compartir algunas preguntas bien interesantes que nos demuestran el grado de atención que hay en todos los participantes. Por ejemplo, nos preguntan con las palabras más sencillas, pues, ¿qué es un hábito? Algunas personas manejan conceptos muy elaborados. Pero si me permites, Carolina, comentarles que el hábito, pues, es una serie de comportamientos que adquirimos nosotros desde la niñez. Como tú bien decías, como tú nos platicabas, estos son influidos, pues, por todo lo que me rodea, ¿no? Mis juguetes, la música que escuchamos, la comida y todo eso va a ser parte de mi formación y va a ser como me comporte yo en la sociedad. Entonces, un hábito, una pregunta bien interesante, es un comportamiento, un aprendizaje que tenemos desde la niñez, ¿no? Entonces, es una pregunta bien, bien interesante. Te voy a compartir otra, a ver qué te parece. Nos preguntan, ¿qué beneficios tenemos nosotros al estar siempre protegidos mediante el ahorro y la administración, pues, de estos recursos? ¿Tú qué opinas? Gracias. Bueno, como platicábamos, generalmente nunca pensamos que algo pueda suceder, ¿no? Que nos vamos a quedar sin trabajo, que nos vamos a enfermar, que pudiéramos tener un accidente. Entonces, dentro de los primeros beneficios que tiene el ahorrar o el estar preparado o protegido para cualquier situación, es que puedas solventar de manera inmediata cualquier situación que se te presente. Pero no solamente, cuando hablamos de ahorro, no solamente son situaciones negativas. O sea, estamos hablando, si te enfermas, pues, que puedas comprar el mejor medicamento y puedas ir a un buen especialista, ¿no? O que cuentas con un seguro médico que cubra todas estas situaciones. O en caso de un accidente, también un seguro que te respalde económicamente en daños y no solamente en la parte de la salud. Pero también hablamos de las oportunidades positivas, ¿no? Cuando tú tienes un ahorro o tienes un patrimonio, también se pueden dar situaciones de... La casa de tus sueños entró ahorita en un momento de concurso en donde bajó de precio, ¿no? Y la puedes adquirir por X o Y. O un equipo telefónico o la oportunidad de hacer un diplomado o la oportunidad de un negocio. Alguien está traspasando una cafetería a la que tú asistes y resulta que te gusta muchísimo y ves que pudieras mejorarla y que pudiera tener mayor probabilidad de éxito, ajá, cambiando quizá la carta o metiendo otras bebidas. O sea, tú ves que es una muy buena cafetería, pero que se puede mejorar. Y entonces, pues, alguien la está traspasando. Y tú estás preparado y la puedes adquirir. O un amigo vende su coche, el coche que te encanta, ¿no? Y te está dando la oportunidad de adquirirlo. Y tienes el dinero, lo puedes adquirir. O sea, es no solamente estar preparado para las situaciones que afectan nuestra vida, sino también en este mundo, en este día a día, generalmente se presentan opciones de poder adquirir o opciones que dices, ¿cómo no tuve el dinero? ¿Cómo no me enteré? ¿Cómo no tuve la oportunidad? Yo lo hubiera tomado. Entonces, estar preparado no solamente es para cubrir los aspectos negativos, también para aprovechar las muy buenas oportunidades que se te pueden presentar. Muy bien, muchas gracias. Nada más para consultar si tenemos tiempo para una pregunta más. Creo que esta es importantísima. Entonces, por cuestión de agenda, no sé si tuviéramos tiempo suficiente. ¿Alguien me podría confirmar? ¿Tenemos espacio para una pregunta más o cerramos? Sí, adelante, Edgar. Ah, gracias. Mira, esta es muy representativa. Hay preguntas muy interesantes, pero creo que nos está dando la clave de la plática. Alguien nos pregunta, pues, ¿qué necesita para iniciar su éxito financiero? Yo, a diferencia de, perdón, si tú compartes la misma idea, creo que lo principal es establecer una meta, tener una meta muy clara. ¿Tú qué opinas, Carolina? Así es, lo hemos hablado a través de esta charla, que lo primero tienes que establecer objetivos o metas. A partir de ahí tú creas el camino, ¿no? Hoy platicamos ir de lo particular a lo general o a ese objetivo y esa meta clara. Cuando decimos, tenemos muchos sueños, tenemos muchas intenciones, tenemos muchos proyectos. Eso es muy bueno. Pero lo importante es que empieces a definir cuáles son los proyectos y las metas por las que vas a apostar. Una vez que tienes clara esa meta y ese objetivo, entonces es, ¿qué necesitas para llegar a ello? ¿Cuánto necesitas para llegar a ello? Y tienes que comenzar con hábitos. Ser disciplinado. El hábito del ahorro, el hábito de ir creciendo en patrimonios, el hábito de no tomar el dinero que ya destinaste para un proyecto. Y, por supuesto, si tú te disciplinas y tienes muy claro qué es lo que quieres, tarde o temprano lo vas a alcanzar. Aquí también es muy importante recordar la parte de tener paciencia, ¿no? Seguir trabajando, pero no perder la paciencia. Te contábamos o te platicábamos del caso de Warren Buffett, quien su mayor fortuna la realizó después de los 52 años. No significa esto que hasta después de los 50 tú puedes alcanzar el éxito financiero o lo que te propongas. Claro que no. Todo va a depender de ti, pero de tener muy claros tus objetivos y de ir paso a paso cimentando tu patrimonio. Fíjate que interesante el tema y cómo se va ligando. Y casualmente lo que mencionas nos da pie a una pregunta bien interesante que nos están terminando de hacer y que nos dice, pues, ¿cómo saber en qué podemos invertir? Fíjate qué bueno que se está generando este tipo de preguntas. Y si me permites comentar algo. Sí. Además de la meta que tú bien comentas, tiene que ir acompañado de acciones, ¿no? Cuando yo hago un plan, cuando establezco una meta, si no le pongo acciones, si no realizo cosas, si no me pongo a trabajar, pues ese plan o esa meta va a ser muy difícil de alcanzar porque se va a convertir solamente en un buen deseo. En lo que tú inviertas, la decisión que tomes en qué invertir debe de ser pensada desde ti mismo. ¿Qué quiero decir con esto? El que va a generar la riqueza o el que va a generar todo ese bienestar, el que va a lograr compartir los beneficios de tus decisiones, pues eres tú. Si tú no te cuidas, si tú no inviertes en ti mismo, si no cuidas la maquinita de hacer dinero, la maquinita se va a descomponer algún día. ¿Qué es lo mejor en lo que puedes invertir? Primero en ti, en tu salud. Ve al dentista. Muchas veces decimos después. Ve al oftalmólogo. Ve al médico. No necesitas estar enfermo. Bueno, prepárate bien, come bien, duerme bien, haz ejercicio, cultívate, lee de vez en cuando. Las redes sociales van a sobrevivir sin ti. Busca en tu interior todo aquello que realmente vale la pena. Esa sería la mejor inversión. Pues ya pasando a un aspecto más material, yo me atrevería a decirte que tienes que buscar lo que esté al alcance de tus metas. Si tienes una meta de corto plazo, si tienes una meta a mediano plazo o si estás pensando muy a futuro, como el Doc y Marti, busca las opciones. Ahora hay fondos de inversión que te dan rendimientos muy buenos, no te piden tanto dinero y son bastante amigables. ¿Cómo ves, Carolina? No, excelente. Y a esto yo le agregaría además algo súper importante. Tienes que hacer algo que te guste, encontrar en qué eres bueno y en lo que tú eres bueno y en lo que disfrutes, en eso tienes que invertir. Porque si quieres tomar algo que no comprendes o es muy complejo, es muy difícil que esto funcione. Entonces, ¿qué es lo que te gusta? ¿En qué eres bueno? Y qué disfrutas en eso. En eso hazte experto y te aseguro que vas a tener muchísimo éxito. Ahora bien, recuerda, el éxito no siempre se mide por la cantidad de dinero que tenemos, ¿no? El éxito es cuánta gente te quiere, cuánto puedes aportar a tu país, cuánto puedes aportar a las personas de tu alrededor, cuánto puedes aportar a tu familia, cuánto puedes sentirte bien. ¿Qué le quieres dejar a este mundo? Pero por supuesto, no vas reñido con que puedas tener una fortuna y tener dinero. Especialízate en lo que más te guste. Claro, lograr hacer lo que te guste y además que te paguen, híjole, es el sueño de cualquiera de nosotros. Siguen llegando preguntas, padrísimas preguntas. Fíjate que nos están comentando, pues si en la casa y en las tantas pues no es tan conveniente ahorrar, ¿cómo le puedo hacer para entrarle a un banco pues si no tengo trabajo? ¿No? Y aquí es importante esta pregunta porque es lo que está viviendo la banca de hoy. Toda la banca está buscando facilitar y hacer accesible los servicios financieros pues a todo mundo. Siguiendo las tendencias actuales, las bancas por internet, las bancas electrónicas, te permiten acceder a cuentas pues casi de inmediato y muchas no te piden gran cantidad. Aquí lo importante como hemos visto es, primero, tener establecido una meta ¿para qué voy a ahorrar? ¿Qué voy a hacer con ese dinero? Ser constante como nos comentabas tú en la fórmula del ahorro, que ese dinero se quede el mayor tiempo posible, no gastármelo si no lo tengo que gastar. Y por supuesto, buscar el banco que me ofrezca pues el interés más atractivo para mis necesidades. ¿Qué te parece la idea, Caro? La verdad es que me parece muy interesante y qué bueno que lo sacan ahorita con nosotros porque lo que sabemos es que la mayoría de las personas piensan que es muy difícil todavía ahorrar en los bancos. Es cierto, hay bancos que te pueden pedir un ingreso alto para poder iniciar, pero no todos. Hay diferentes productos, hay diferentes formas de poder ahorrar y que te aseguro van a poder estar al alcance de tu mano. Es importante que te acerques a diferentes instituciones financieras, vayas y te informes y encuentres cuál es el producto que tú necesitas. A lo mejor tú dices yo solamente puedo iniciar mis ahorros con 200 pesos, con 300 pesos, con mil pesos. Sí lo hay, encuentra, tienes que investigar. Pero sí hay instituciones que te permiten esto y que manejan además una banca electrónica que puedes hacer todos tus movimientos desde tu equipo de teléfono o desde tu computadora, invertir, pagar tus servicios, mover tus ahorros, en fin, sí hay, ya hay esta apertura. Antes era un poco más complicado, pero ahora pues los bancos están de verdad buscando que el mercado se comprometa un poco más con ellos mismos y hay muchos productos que están al alcance de tu mano. Hay que investigar. Elige el mejor. Claro, siempre el banco ofrece, todos los bancos ofrecen siempre mejores opciones dependiendo nuestras necesidades. Y dígate que continuando con estas preguntas interesantísimas, alguien nos pregunta que si es lo mismo ahorrar que invertir. Y aquí este, creo que la pregunta es de 10, ¿eh? Hay que pensarlo de esta manera. Ahorrar e invertir son casi lo mismo, pero el ahorro, recuerden ustedes que es a corto plazo, ¿no? Muchas veces ahorro pues para algo no tan lejano. En cambio, la inversión siempre la debemos de pensar a mediano y largo plazo. Una diferencia muy sencilla es esta. El ahorro me va a dar pues sí un rendimiento, si lo dejo un buen tiempo me va a dar un buen rendimiento. Pero la inversión me va a dar un mayor rendimiento, tal vez en un plazo menor. Vamos a hablar de un ejemplo. Vamos a suponer que yo invierto en mi educación. Después de la carrera, pues este, creo que todo va a ir mejor. Pero ¿qué pasa si invierto tiempo, invierto ese poco dinero o mucho dinero que tengo sobrante? Y en lugar de irme de vacaciones o tomarme el año sabático para descansar de la carrera, pues decido sacrificar, decido usar ese tiempo y ese dinero pues en una especialidad. Cuando salga el mercado laboral, pues este, voy a tener opción de cotizar más. O sea, el dinero que guardé, que invertí junto con el tiempo me va a regresar una ganancia mucho mayor que es la posibilidad pues de ser pues este, un empleado más eficiente y también más cotizado. ¿No? ¿Cómo ves, Carolina? Así es. Invertir y ahorrar son muy similares. La diferencia es el tiempo y lo que, el rendimiento que obtienes. Entonces, pues no sé si tenemos alguna otra pregunta. Si no, nos...